Hola Peque Hoy vamos a ir a la lavandería de maquina de maquina la cara Hay que llevarla Hay que meter monedas y sacarla Ahora tenemos que cambiar el billete porque no entran billetes presentando en el camino ¿Vengan a mi? ¡Vengan a mi! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¿Qué pasa? ¿Hay que sacar el tiro? Sí, pero no, porque... ¡Soy un tiro! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Ay, me han cogido! ¡Tengo un tiro! ¿Tengo que estar en el barco? ¡Yo! ¡Mamiria! ¡Mamiria! ¿Tengo un tiro? ¡Yay! 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 ¡El día dale... ¡Adiós, amiguitos! ¡Tengo un bebé! ¡Adiós! ¡Suscríbete a mi canal! ¡A qué esperas!